Destiny tiene pila easter eggs, pila referencias, y no hablo de lore solamente, sino de easter eggs visuales. Ahora, en esta temporada en particular han habido muchos, de distintos tipos, ha sido realmente increíble. Hay un montón de easter eggs, secretos, pequeños detalles que han añadido Bungie que probablemente habéis pasado por alto. Así que déjame sorprenderte el día de hoy, porque aunque conozcas incluso 9 de estos, seguro que el décimo no. O sea, bueno, uno de ellos. Vamos allá. Para empezar tenemos esto de aquí. Esto, para quienes no lo sepáis, es Insurrection Prime, que fue el jefe de la incursión a Zote del pasado. Esto representa como el núcleo del jefe, con el servidor que había adentro, que está muerto ahora. Pero si lo mueves puede hacer ruidos de vez en cuando, y sí, o sea, este ítem de aquí, o sea, este es solamente un recordatorio de eso. Es un pequeño easter egg de Insurrection Prime. Ahora, han intentado hacer cosas con esto, han intentado llevarlo al cadáver de Insurrection Prime, que también está ahí. De hecho, no lo consideraría tan easter egg, porque no es tan secreto. Ahí lo tenemos, pero definitivamente es una referencia a esto, ¿vale? Al jefe, al que nos enfrentamos en Azote del pasado. Y creo que es un pequeño nice easter egg, pero como os digo, no es el único. Hay montones esta temporada. Esto no es el easter egg que van a enseñar, pero si no lo sabéis, es San 14, en caso de que no os hayáis dado cuenta. Pero esto no cuenta como easter egg para mí. Esto, sin embargo, sí. Para que no os hayáis fijado a principios de temporada, solamente veíamos este símbolo que veis de fondo en pantalla. Como veis, tenía el color verde, ¿vale? Y no tenía este otro círculo que podéis ver en esta otra versión. A cambio de justo esta semana, vale, básicamente representa ese cambio del logo de Casa de la Luz. Es posible que signifique algún otro tipo de cambio. Probablemente el círculo represente al viajero o la unión con la última ciudad directamente, ya que se encuentran debajo del viajero. ¿Vale? Y sí, o sea, esto significa un desarrollo también en su Casa de la Luz, al menos. Pero es un pequeño easter egg que igual habéis pasado desapercibido si nos fijasteis al principio. Ahora mismo estamos en el canal de XPC, va a tener un link completo abajo en la descripción porque pilló muy buen ángulo de esto. Y es que, si no lo sabéis, en la primerísima misión de esta temporada podemos encontrarnos cara a cara con Curia. O sea, es apenas durante unos pocos segundos, apenas uno o dos segundos que la vemos, pero ahí la tenéis. O sea, es un muy pequeño easter egg que incluso los veteranos pasamos por alto, ya que igual no estábamos mirando en ese ángulo, igual no nos fijamos del todo, no pensamos que podía ser ella, pero se trata de hecho de Curia. Si miráis la imagen en comparación aquí atrás, bueno, esta otra de aquí, pues podéis fijaros que es exactamente ella. O sea, eso por cierto era arte conceptual de la antología de Grimory, ¿vale? A veces cambian esos diseños, sin embargo es muy parecida y sí, definitivamente es Curia que pudimos ver durante apenas un segundo a principios de esta temporada. Ahora, este otro easter egg, ¿vale? Es algo que solo los creadores de contenido pudimos ver, ¿vale? Porque nos enviaron este mensaje secreto, ¿vale? Pero también está dirigido al resto de la comunidad. Y bueno, es que en ese maletín en el que venían montones de cosas chulas, ¿vale? Como por ejemplo esos auriculares retro, también la... Bueno, ¿cómo se llama? Walkman. Y bueno, la linterna de esta UV también estaba este otro mensaje que como veis, si apuntáis con la luz ultravioleta, revela un mensaje secreto. ¿Vale? Y por cierto, las letras también dicen Splicer, ¿vale? Temporal del simbionte. Y bueno, era un pequeño... Buen detalle por parte de Bunyu, ¿vale? O sea, estuvo guay la verdad el mensaje. Y también lo cuento como un pequeño easter egg de la comunidad. Ahora, este otro viene incluso de antes de que comenzara la temporada, ¿vale? Esto os lo mencioné antes de que comenzara la temporada también, ¿vale? Este usuario, Jackson, bueno, Jackson, tendréis link abajo en la descripción. Nos menciona que los Vex que estábamos viendo en los trailers tenían el símbolo de Shabazoon sobre ellos. O sea, fijaos en la comparación. Es realmente increíble. Este detalle, ¿vale? Por aquel entonces, para nada, pensamos que Curia tenía nada que ver, ¿vale? O sea, esto es antes de que lanzaran la temporada del simbionte, ¿vale? Y lo compartí con vosotros y me parece realmente increíble este detalle visual que tenemos aquí, ¿vale? Hay algunas cosas que quizás no encajan perfectamente, se podría decir, pero me parece que la coincidencia es más clara. O sea, creo que fue increíble. O sea, la revelación de que Curia tenía algo que ver solamente con esta coincidencia, ya que me parece un detalle realmente increíble y que mucha gente probablemente pasó por alto. El siguiente easter egg viene de la escopeta, el de Isida. Y la verdad que fue muy revelador, ¿vale? A principios de temporada ya podíamos obtener este arma, ¿vale? Y el lore nos revela algo increíble. Este mensaje de aquí es un mensaje binario que se repetía dentro de las sectas, bueno, las redes de la secta Guerra Futura. ¿Vale? Y esto, si lo traduces a notas musicales, ¿vale? Se traduce en la canción de Sabazún. ¿Vale? Y básicamente esto nos confirmaba, ¿vale? Que las redes de la secta Guerra Futura habían sido comprometidas por Sabazún. Lo que significa que la máquina que usa Lakshmi para recibir visiones había sido comprometida por Sabazún. Y probablemente la información que recibía hay mucho más. ¿Vale? Esta fue una de esas primeras pruebas, ¿vale? De que Lakshmi había sido comprometida. Muy recientemente también os mencioné que este par de armas, Caminante de Riz y la metreadora nueva del Estándarte de Hierro, se prenden en llamas. Cuando estás jugando Estándarte de Hierro con ellas y capturas las tres zonas al mismo tiempo. Solamente en ese momento. Es un detalle visual realmente interesante, dinámico, ¿vale? De estas armas. Y muy increíble. O sea, creo que esto es algo que muy probablemente hagan con armas en el futuro, ¿vale? Darle este tipo de efectos para ocasiones en particular. Y sí, hay gente que pensó, oh, imagínate esto como un shader, sería increíble. Y sí, lo sería. En fin, ahora veréis que tras capturar esa última bandera de alfa que les queda. La escopeta se prende en fuego, ¿vale? Y ahí podéis ver, pues, sí, el efecto visual es realmente increíble. Esto solo dura mientras las tres banderas han sido capturadas por tu equipo en Estándarte. ¿Vale? Y también cuando mueres aparentemente desaparece el efecto, como veréis ahora, ¿vale? Sabe que mucha gente ha pasado por desapercibido. Creo que es un niste realmente guapo, ¿vale? Un pequeño efecto visual que ha pasado desapercibido. Y que realmente es increíble. Creo que muy probablemente hagan esto en adelante y me parece genial. Ahora, si os fijáis arriba a la izquierda, veis un mensaje de Curia rompiendo la cuarta pared. Dice, te veo. Y nos está hablando desde el HUD del juego. Como os digo, o sea, esto es romper la cuarta pared y no es la primera vez que lo hace. Al menos Shabazzun. ¿Vale? Y ahí los Ahamkara, entre otros. ¿Vale? Y bueno, esto me parece un detalle realmente increíble. De hecho, si avanzáis por la misión veréis que cambia. Ahora, si vais avanzando, veréis que van cambiando los mensajes, ¿vale? Y me parece una forma increíble de contar la historia, ¿vale? Es un pequeño detalle. Hay mucha gente que sé que no se ha fijado, ¿vale? Aunque sí, la mayoría, pues si va prestandole atención, pues fijaréis que van cambiando. Y me parece un detalle realmente increíble. O sea, es un pequeño detalle, pero realmente increíble en mi opinión. Ahora, otro pedazo de easter egg sería este de aquí. Una vez completáis el puzzle para conseguir el catalizador de Mitoclastabex, se activa este portal. Que muestra, de hecho, la misión de Susurro del Gusano. Ahora, en Susurro del Gusano había un portal exactamente igual que mostraba Cámara de Cristal desde este mismo exacto ángulo. Es decir, si conectásemos los dos portales en el mismo lugar, ¿no? Como si fuese una puerta. Y es un pedazo de easter egg realmente increíble. O sea, como os digo, desde este portal podréis ver la misión Susurro. Y luego, para quienes no lo sepáis, en la misión Susurro, que está en Nioh, había un pequeño puzzle que involucraba los oráculos de Cámara de Cristal. Que como veis aparecieron por sorpresa. Y en ese mismo lugar es donde encontramos el portal del que os estaba hablando. Y ese portal, ¿vale? Desde la misión Susurro Nioh, es el que nos muestra Cámara de Cristal desde ese ángulo. Estos son años antes de que Cámara de Cristal regresase a Destiny 2, ¿vale? O sea, es un easter egg realmente increíble, en mi opinión. Bueno, ahí podéis verlo. Luego, por otra parte, aquí podéis ver dos Vex totalmente distintos, ¿vale? De épocas distintas. Este de la izquierda es un Vex de Destiny 2, ¿vale? Podéis fijaros en la forma que tiene la cabeza arriba, ¿vale? Y este otro es de Destiny 1. Y no creo que se les colara. Estoy bastante seguro de que fue algo intencional. Y teniendo en cuenta que Cámara de Cristal es una confluencia temporal, creo que fue un detallazo, ¿vale? Creo que es un easter egg realmente interesante. Sabes, quizás no realmente increíble, pero esta es un buen detalle. En fin, decidme qué os parece abajo en los comentarios si habéis encontrado cualquier otra cosa. Pero por ahora, esos son todos. Decidme qué os parece cualquier otra cosa, como no, os la comentaré aquí en el canal, ¿vale? Preparados para más vídeos, checaos otros mientras tanto. Decidle a vuestra madre que la queréis. Aceptad mis bendiciones, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Y vas a checarlo, ¿verdad? Adiós. Adiós. Adiós.